Gracias, amigo. Vamos a platicarles de Blanca Soto que nos dijo cómo va en temas del amor y ponga atención a su reacción cuando le mencionamos a su ex, Fernando Colunga. Blanca Soto reveló si seguirá en las narcoseries con su nuevo proyecto luego de haber renunciado a su papel en Señora Acero. Me vieron en Señora Acero, que también era un personaje, era un antihéroe, que comenzó igual como una mujer normal y las circunstancias la pusieron en otro contexto, en otro ámbito, de aquí igual Mónica, que a lo mejor no es una narcoserie, pero es una mujer normal, ordinaria, que logra cosas extraordinarias por su hija. La actriz nos reveló si el amor que transmite en pantalla se debe a que su corazón ya tiene dueño. Creo que se nota, es motivante y me hace sentir más completa en todo el ámbito profesional, el ámbito personal, el ámbito como mujer y estoy muy contenta con todo lo que me está pasando. Y nos confesó cómo quedó su relación con Fernando Colunga luego del romance que vivieron. Muy bien. Estamos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Soy Pamela Vázquez y esto fue para en vivo. Cuando una mujer sonría así, el amor es evidente. ¿Cómo no? Se le nota ahí, ¿no? ¿Pero tú crees que sea por el nuevo novio o todavía por Colunga? No, por Colunga porque ahí le tiene feeling todavía, como que se acuerda de cosillas. ¿Tú crees que puede llegar a quererlo así nada más como amigo sin otro interés? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que lució bonita.